Muchas gracias Gustavo y muchas gracias a los organizadores por invitarme, voy a repetir, pero es bien importante porque hace un montón de años que estoy en la facultad y es la primera vez que los alumnos me invitan a hablar, generalmente tengo alumnos que están obligados a venir a escucharme. El tema de la charla que les voy a dar ahora es otra escala, es una escala nacional diferente de lo que hemos estado escuchando en las presentaciones anteriores y tiene que ver con un proyecto en el que estoy involucrado desde hace unos cuantos años y que en los últimos ha tenido una derivación más importante cuando empezamos a vincularnos con otras instituciones. El problema que estamos tratando de resolver es el problema de conocer la producción forrajera en los sistemas ganaderos de base pastoril, allí como ustedes verán y conocen seguramente, los sistemas de base pastoril lo que producen es un producto ganadero a partir de la productividad de pasto, de la productividad de forraje obtenida en el mismo sistema en donde se está llevando a cabo la producción ganadera. Y una de las variables muy importantes que tienen esos sistemas es esta que está aquí marcada en rojo, que es la productividad forrajera, la tasa de producción de forraje por unidad de área y por unidad de tiempo. Esa tasa que es crítica para determinar la carga, para determinar las variaciones estacionales del balance forrajero, es muy variable tanto en el espacio como en el tiempo. Y entonces en el tiempo varía entre regiones, varía entre paisajes, varía dentro de un establecimiento o entre establecimientos, entre lotes o dentro de un lote. Y la variación temporal de la productividad tiene que ver con la variación entre años y la variación estacional como todos ustedes deben conocer. Entonces es una variable muy importante y muy relevante para el sistema. En los últimos años, como ya les contaba, hemos conformado un consorcio que es lo que está ahí en rojo, entre la facultad ACREA, con quienes ya veníamos trabajando desde hace muchos años antes, y el INTA, para estudiar la variación espacial y temporal de la productividad forrajera con apoyo de estas instituciones que están allí y con la meta de generar un sistema de observación de la producción forrajera que incluya la cuantificación de la producción forrajera, la evaluación en relación con patrones históricos previos y la perspectiva hacia una prospección de poder decir cuánto va a ser la producción forrajera en un futuro inmediato. Y la escala de ese proyecto es una escala nacional. Entonces lo que yo les voy a contar en estos minutos son cuatro cosas. Primero contarles cómo el proyecto avanzó hacia generar una base de productividad forrajera a nivel de producción anual para todo el país. Después vamos a hablar de la variación interanual y la variación estacional de la producción forrajera también a nivel nacional. Lo que estamos avanzando en cómo ayudar a los usuarios de esta información a que puedan incluirla en su esquema de toma de decisiones, porque ahora van a pasar a tener datos que antes no tenían. Y finalmente una breve diapositiva con las perspectivas. Entonces vamos a la parte de base de datos de producción forrajera anual. Como ustedes saben, la manera clásica de estimar la producción forrajera es mediante cortes sucesivos de biomasa. Es decir, se corta biomasa en una fecha, se corta en otra, y por diferencia se calcula lo que ese recurso forrajero produjo en ese tiempo determinado. Es un trabajo, como ven ahí en esa foto, si quizás alguno de ustedes ha hecho en algún trabajo práctico, es muy tedioso, costoso si uno lo tiene que pagar, costoso si no lo tiene que pagar por el tiempo que lleva y lo incómodo que es de llevar a cabo. Y el resultado es que muchas veces es inviable a escala de establecimiento de producción. Quienes generalmente hacemos este tipo de trabajo, somos los que estamos en la investigación, ya sean en universidades o en el INTA, o incluso a nivel de ACREA, que ha sido mencionado ya en estas charlas, a veces se reúne un grupo, reúne ciertos recursos y logran estimar la tasa de producción forrajera de algún recurso forrajero durante un año, dos años o tres años. Entonces el resultado es que esta metodología de estimación a nivel de campo genera bastante poca disponibilidad de datos. Pero como les decía, a nivel académico se ha estado estudiando desde hace muchísimo tiempo, y resulta que en el país, durante decenas de años, distintos emprendimientos, proyectos institucionales han generado información sobre la producción forrajera de distintos recursos forrajeros. Y lo que hicimos en este proyecto entonces fue recopilar esa información que venía de esos estudios, y que en muchísimos casos ni siquiera estaba publicada, sino que aparecía en algún resumen o aparecía en algún escritorio de alguna persona que era conocedora de esos datos, pero que esos datos no habían sido difundidos. Y allí llegamos a recopilar unos 600 y algo de datos de producción forrajera anual distribuidas en todo el país. Entonces el problema era esto que tienen aquí a la derecha, esos puntos rojos son datos de productividad de sistemas naturales, con vegetación natural, y este que está aquí es de sistemas de producción forrajera, de sistemas cultivados. Y entonces para poder extrapolar eso a nivel país, necesitábamos un mapa de ambientes, como para poder esos números que teníamos, empíricos, poder extrapolarlos a las regiones distintas del país. Y entonces recopilamos una serie de relevamientos de la vegetación y de los suelos y armamos este mapa con el cual íbamos a poder extrapolar la información que obteníamos de los dos mapas anteriores que les mostré y tener un mapa de la producción forrajera de la Argentina. Este es ese mapa para la producción de vegetación natural, es decir, como si en toda la Argentina solo hubiera recursos forrajeros naturales. No quiere decir que en todo este lugar son todos forrajeros naturales, sino que si uno extrapolara la producción que se ha medido durante tantos años en pastizales naturales, la productividad, el mapa de productividad en kilos por hectárea por año sería ese que está allí. Y este sería el mapa de la productividad si toda esa área tuviera pasturas, tales como esas pasturas que habían sido evaluadas por estos trabajos puntuales que les comenté. Y entonces allí tienen, por supuesto, en la zona semiárida y árida, no hay de este tipo de recursos como para que se puedan mapear. Y entonces tenemos estos mapas de producción forrajera que son bastante originales, es decir, que no conocemos antecedentes a nivel nacional mapas de este tipo que tengan una base empírica en datos concretos que han tomado investigadores particularmente del INTA, también de instituciones como las universidades y también de productores individuales, porque aquí recopilamos muchos datos de la base de datos de Acrea. Si uno toma esos valores y los trata un poquito, puede calcular la producción forrajera a nivel general, es decir, ponderando la producción de ambientes naturales por su superficie y la producción de ambientes cultivados por su superficie, uno puede llegar a una producción por hectárea ganadera, que es el mapa que ustedes tienen a la izquierda. Es decir, que tienen que pensar muy claramente que para saber cuál es la productividad de un país, no solo necesitamos saber cuánto producen los recursos forrajeros por hectárea, sino que tenemos que tener el dato de cuántas hectáreas tienen esos recursos forrajeros. En esta experiencia, esas dos variables son bien difíciles de obtener. La de producción por hectárea, porque les dije que hay pocos datos, tenemos 600, es bastante, pero es poco para todo un país. Y después la superficie de esos recursos, que es una parte muy difícil de estimar y que además en los últimos años ha tenido una dinámica enorme por los cambios en agricultura que ustedes ya han estado viendo en estos días y que ya conocen por otro lado. Y el mapa de la derecha es un mapa en donde tenemos estos datos de producción por hectárea, pero llevados ahora realmente a las hectáreas de toda la agricultura y ganadería de los departamentos. Entonces fíjense la comparación entre estos dos mapas. Esto marrón en zona ondulada, en zona ondulada, significa que hay una alta productividad de los recursos forrajeros, pero si miran está en gris en este mapa de la derecha porque hay tan poca ganadería que tenemos una poca producción de forraje por hectárea agrícola o ganadera, si se puede decir. Entonces este mapa refleja un poco más la productividad actual ponderada por el uso agrícola de la tierra, mientras que este otro es un mapa que da una idea de producción potencial si todo fuera forrajero. Espero que se entienda. Todos estos mapas estamos produciéndolos ahora bastante recientemente. Ustedes son los primeros que están viendo este mapa, que lo hicimos esta mañana. Es decir que esto está todavía bajo estudio. Uno puede calcular la producción por departamento, que incluye ya en toneladas por año la producción por hectárea y las hectáreas del departamento. Y entonces tenemos un mapa que ustedes pueden consultar en la página web del proyecto que se llama produccionforrajes.org.ar. Pueden consultar este sistema GIS en donde se paran arriba de un departamento de la Argentina, cualquiera sea, y les dice la superficie total, cuánto es forrajero, cuánto es de forrajero naturales y cultivados, cuánto es la producción forrajera de los sistemas naturales y cultivados y cuánto es la producción forrajera global. Y esto para toda la Argentina. Entonces eso era para la escala de producción forrajera anual, cuántos kilos por hectárea por año producen los recursos forrajeros. Cuando queremos ver ya la productividad versus promedio histórico, las variaciones interanuales o las variaciones estacionales, tenemos muchísimo menos datos, porque esos 600 y pico datos que yo les comenté es de alguien que había cortado durante un año un recurso forrajero, ya con eso teníamos un dato. Hay muy pocos casos en donde alguien ha seguido en el tiempo más de un año un mismo recurso forrajero. Entonces no tenemos tantos datos de variación interanual ni de variación estacional. Y entonces para ese problema, ya la cuestión de los cortes nos queda muy cortita y tenemos muy poca disponibilidad de información para poder llegar a mapear o para llegar a conocer los recursos forrajeros. Y entonces hace ya unos cuantos años que estamos apelando a una medición indirecta de la producción que es la que nos brinda los sensores remotos, los satélites. Y entonces este es un producto del proyecto que es un mapa de la Argentina que lo que está mapeando es la anomalía del índice verde que es una estimación que hacen los satélites de cuánta radiación fotosintéticamente activa está siendo absorbida por el pasto. En este mapa, en las zonas blancas, tienen que interpretarlo como que es una máscara que se le ha puesto para que no de nada, porque hay tanta agricultura aquí que si estuviéramos mirando lo que dicen los satélites, estaríamos mirando más lo que está pasando con la agricultura que lo que está pasando con el forraje. Y en cambio, las que tienen color, predomina la ganadería y entonces nos animamos a ponerle un color. La escala de colores es que si está azul, significa que esa estimación de la productividad de un momento determinado es bastante parecida al promedio histórico de los últimos 12 años. Por ahí es un poco pretencioso llamarle histórico 12 años, pero es todo lo que tenemos. El color verde es ya, y un verde más oscuro, es que la situación es más alta que el promedio, desde el punto de vista forrajero sería más favorable. Y el color amarillo y rojo significa que la situación que uno está viendo en ese momento es más desfavorable, está por debajo de lo que es ese promedio histórico. Y entonces, esto está hecho cada 16 días, es lo que trabaja el satélite este. Entonces yo les voy a pasar ahora una mini película que va de octubre de 2012 hasta julio de 2013, de qué tipo de información uno puede tener con este sistema. Y van a ver que va cambiando quién se pone rojo, quién se pone verde. Y entonces uno puede tener a nivel país, por ejemplo, decisores políticos que tienen que declarar zonas de emergencia o suplementar con ayuda a los productores o productores que quieran tener algún elemento duro para poder hacer un reclamo de una situación o situaciones de oportunidades, ven cómo el sistema está marcando cuáles son las áreas que tienen más problemas forrajeros en relación con el histórico que podemos tener en los últimos 12, 13 años. Esto es una información que está disponible también en esa página web que les comenté. Y que cualquiera puede consultar y que se actualiza cada 16 días, entonces uno puede ver lo que pasó los últimos 16 días en relación con el periodo histórico. Ahora, para otros usos como el uso predial, el uso del productor o el asesor técnico, necesitamos bajar la escala del establecimiento y para eso trabajamos en un sistema de seguimiento de la producción forrajera también basado en sensores remotos que aquí tienen un croquis de un campo y esos rombitos azules que ven allí en los lotes son los píxeles con los cuales seguimos la producción forrajera ya a nivel de lote. Ahora, el satélite no mira producción, lo que mira es radiación que es absorbida por la vegetación y entonces tenemos que transformar esos datos en productividad. Y entonces hacemos calibraciones en donde tenemos la productividad de los recursos forrajeros cortada con tijera, estimada con tijera, versus la radiación absorbida por esos lotes en el eje X de este gráfico. Y ustedes ven que hay una relación para pasturas de loma, otra relación para pasturas de bajo, es decir, que la eficiencia en el uso de la radiación de los dos sistemas es diferente. Y entonces tenemos un sistema que hay más de 60 de estas calibraciones hoy en día, que para un recurso forrajero para el cual uno conoce la calibración, basta con mirar cuál es la radiación que está siendo absorbida, entrar por el modelo y decir cuál es la producción forrajera que tiene en ese periodo de 16 días que el satélite estuvo mirando. Y eso referirlo a la producción histórica. Y entonces uno puede tener la producción anual cada 16 días y 12 o 13 datos de esos 16 días para poder comparar. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo de calibraciones, había muchas originalmente en la región pampeana y ahora, gracias a este proyecto, se están haciendo muchos cortes para calibrar y tener entonces la relación entre lo que produce realmente de pasto en kilos por hectárea un recurso forrajero y cómo se traduce eso en lecturas del satélite, como para después hacer el modelo inverso, tener la lectura del satélite y a inferir la producción forrajera. El sistema de seguimiento funciona bastante automáticamente. Hoy en Acrea hay un laboratorio que funciona casi autónomamente de la FAUA, nosotros ayudamos a su formación, pero ahora tienen todo el conocimiento para llevar adelante el trabajo. Y con datos meteorológicos, datos de satelitales y información que hemos provisto mediante investigación, meten todo eso en un software que desarrollamos nosotros y generan un valor de producción mensual que se le envía a los productores o a los asesores. Así que nosotros bajamos las imágenes de la NASA y directamente eso se lo pasamos a Acrea y Acrea tiene toda la base de datos de los establecimientos y genera los informes y eso llega con bastante velocidad a los que tienen que tomar decisiones. En la página que les comenté del proyecto, lo que hicimos fue volcar toda esa información de sistemas que hemos estado siguiendo con satélites durante los últimos 12 años e hicimos resúmenes de los recursos forrajeros que conocemos, cuándo es su productividad estacional por cada zona geográfica. Y entonces acá tenemos el mapita que les dije de las unidades ambientales, entonces uno elige una unidad ambiental que quiere conocer, busca acá cuál es el recurso forrajero para el cual contamos con información y entonces por ejemplo hace un clic en campo natural de la pseudoestepa de mesofitas que es una de estas unidades que está por acá. Y entonces eso le abre una tabla en donde tiene los meses desde julio hasta junio y la producción en kilos por hectárea y el número de potreros sobre el que se basó esa estimación y el debido estándar espacial, es decir, la variación entre potreros de ese valor de productividad estimada. Tenemos, como les dije, unos 60 o 70 de estos casos, es decir, 60 o 70 variaciones de recursos forrajeros barra zona para los cuales hoy uno puede entrar y tener la productividad mes a mes de esos recursos forrajeros y en algunos casos esa productividad está basada en un número interesante de potreros y en un número interesante de años. Por ejemplo acá, 10 años de datos para 32 potreros para un recurso forrajero determinado. Hace unos pocos años era imposible pensar que uno podía tener este tipo de información disponible. Finalmente la otra pata que tiene este proyecto fue poder estudiar cómo los productores y los asesores técnicos pueden llegar a usar mejor esta información, porque lo que nos pasó es que una vez que empezamos a generar esta información, la gente no sabía muy bien cómo incorporarla al esquema de decisiones. Y una de las dificultades que rápidamente surgieron es que la forma en que nosotros estábamos transmitiendo esa información era muy compleja, básicamente planillas de Excel que cada uno tenía que estimar, dedicar un buen tiempo a interpretar. Y entonces estamos generando productos como este que son a partir de consultas con productores, generar algún tipo de interfase mucho más amigable con los productores o con los usuarios del sistema. Por ejemplo ahora en lugar de abrir una planilla medio indegirible de datos, van a empezar a abrir algo que les dice por ejemplo, bueno esta es la producción promedio, lo que está en línea punteada, es la producción histórica, la variación que ha tenido entre años y esto es como viene el establecimiento Don Emilio, recurso campo natural, es decir un caso bien concreto, el usuario puede ubicar los últimos 12 meses de productividad forrajera en relación con la variación estacional. Y aquí tiene lo mismo pero de manera acumulada. Y entonces acá hay unos simbolitos que le están mostrando en relación a lo histórico como está, como un rápido tablero de control de cómo está la situación forrajera de ese establecimiento para ese recurso forrajero que se está analizando. Lo mismo se puede hacer, perdón, y aquí también otra cosa que está trabajando el proyecto es producir escenarios futuros de cómo va a ser la productividad. Este es el escenario más simple y casi obvio que es qué le va a pasar a la productividad si fuera promedio. Pero uno puede hacer, estamos trabajando en modelos un poco más complejos, que es decir cómo va a ser la productividad si la productividad vino siendo más alta que el promedio o más baja que el promedio, si las perspectivas de los dos meses que vienen son más húmedos que el promedio o más cortos que el promedio. Y entonces empezar a tener no solo el dato actual más el dato histórico, sino también una prospección hacia adelante. Y después, esto está más verde todavía, poder permitirle a los usuarios que carguen información de carga ganadera en distintos momentos del año y poder generar curvas no solo de la oferta de forraje, sino también de la demanda y que el productor o el asesor técnico que está analizando la información pueda darse cuenta fácilmente de cómo está el sistema en relación a estas dos variables que son críticas para el balance forrajero. Por supuesto, hay una componente de capacitación y difusión, porque todo esto es bastante nuevo y necesitamos aprender nosotros y poder también transmitir cuál es la complejidad de contar con datos de productividad de 12 o 13 años para cada lote de un establecimiento, para cada departamento de una provincia o para nivel país. Distintos tomadores de decisiones que van desde un ministro hasta un funcionario de alguna secretaría de ganadería provincial o productores o asesores pueden tener visiones diferentes y usos diferentes de la información que está generando el proyecto. Entonces, finalmente vamos hacia poder construir un observatorio nacional de la producción forrajera. Los mensajes que yo traté de transmitirles fue que la base forrajera se heterogénea en el espacio y dinámica en el tiempo. Creo que tuvimos charlas muy buenas en esta sección que nos advirtieron sobre la heterogeneidad, que es un concepto clave para entender la variación de producción forrajera, y esa heterogeneidad requiere que nosotros podamos conocer la productividad, tener un sistema de monitorización de la productividad. Y lo mismo en el tiempo, ese sistema tiene que tener una continuidad en el tiempo y poder adelantarse al tiempo y poder mirar hacia atrás en valor histórico, y por eso es importante que la productividad sea cuantificada y monitorizada en tiempo real e histórico. Los usuarios son múltiples, productores obviamente, pero también técnicos, funcionarios públicos, actores diversos de la cadena ganadera. Hoy por hoy, desde los 9 o 20 años, según como uno lo mire, que estamos haciendo esto, los mayores usuarios son los técnicos. Está poco difundido hacia los productores y muy poco difundido hacia otro tipo de actores, excepto algunas ONG como Vida Silvestre, por ejemplo, que son usuarios muy calificados del sistema de seguimiento forrajero. Y la idea final es que los recursos forrajeros se usen mejor, lo cual tiene que ver con esta convocatoria a este panel de ganadería en donde buscábamos una ganadería más eficiente. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.